Creando perfección En la industria de la piratería Producción Shark Shark IT En MP3 ¡Yepa, yepa! ¡Ew! A ver si digan el show ¡Ew! Y nada más van 10 güeyes ¡Ew! ¡Qué pasó, chavos! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Ew! ¿Qué pasó, morros? ¿Cómo están? ¡Teo! Hoy estamos en un... ¡Teo! ...nuevo episodio... ¡Teo! Hoy estamos en un nuevo episodio de Cínicos Pensamos en cambiar ya el nombre al canal, güey Lo decidimos para... Pues ustedes ahí nos comentan si les late Ahora nos vamos a llamar La Cantiniza Porque somos bien pedotes La Cantina La Cantiniza Creo que es lo mejor para todo el mundo Hacer la Cantiniza Podcast ¿Cómo están, chavales? Espero estén muy bien Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cínicos Para la gente que no nos sigue Les alcanzamos a avisar Que el en vivo se iba a recorrer al domingo Porque mi bro iba a ir a un show de stand-up De Yerima ¿Lo logró? De Yerima Stand-up de Yerima ¿Qué pasó, chavos? Este... Morros Antes de empezar a hacer la chistesiza Quiero avisarles que Te Chivo ya se va a ir a vivir a Tijuana Entonces ya Cínico se va a tener que hacer por videollamada Se va a pasar por videollamada para que se preparen No quiero que saquen de onda Espero lo entiendan Me tengo que ir a Tijuana porque pues quiero darle una buena vida a Tepubert Creo que lo mejor sería que Puber empiece una vida bien Tranquilo, sin problemas Y pues la última vez que vamos a hacer un show Perdón, un show no La última vez que vamos a hacer Cínicos es en el show en vivo Eso ¿Es verdad que todos digan No, no es cierto No, no es cierto La noticia es que ya pueden adquirir sus boletos Ya está el link Ya lo fijé aquí en el chat Y en la descripción Entonces Para que lo vayan a checar Si ya quieren ir a comprarlo mientras estamos platicando Abran otra pantalla Otra pestaña en su computadora Y pueden ir a conseguir los boletos En un precio todavía de preventa Disfrútenlos porque estamos a nada de que se cierren las preventas Porque ya hubieron bastantes personas que compraron un boleto Hacemos una segunda fecha Pero en Tijuana Pero en Las Vegas Pero así que pasa de verga En un lugar bien rancio Donde son las peleas del canelo En Las Vegas Las Vegas putos Entonces para que entiendan un poco el contexto Ahorita si tienen dinero Pues dicen apenas si me va al canal No, que pena este juez Dice ¿Cuánto necesito donar para salir con la Carla Alcántara? Pregunta seria para mi té negro Mucho pendejado Pues con unos dos mil varos te paso su face Con dos mil No mames Ya su carnala por dos mil varos Ahora si vengo bien bajoneado Los amo mis cervecitos Tranquilo no te sientas triste cabrón Recuerda que la vida esta bien merda Velo Y aún así soy feliz A huevo Viste cabrón Ve su ropa Ve pinche mancha de salsa Si traes manchas No, no traes Y velo El güey así sale a la calle Y velo La gente así lo ve en la calle Y después dice el cabrón A huevo A huevo El güey Lo más verga que ha visitado Son las grutas de Tolantongo Y velo Y velo Soy un puto crack pendejo Soy un puto crack Ahorita si vengo bien Eso ya lo leíste Deja hacer una historia güey Porque al chile la gente luego se queja De que no se enteran Porque YouTube pues no avisa Pero vamos a hacerlo con No nada se avisa de los boletos en la historia Chavales, chavales Ya iniciamos en vivo en cínico Recuerden que ya va a empezar también La venta de boletos de show cínico hoy Así que métanse Porque ya vamos a abrir el link Para que vayan a comprar Sus boletos Porque cínicos Se va a presentar en vivo En la Roma Let's go ¡Ah! ¡Oh, para! Ya Ya ¿Cuánto vengo para el Lonely de Carla? Mi, no rica No sé Lo dice como si nosotros fuéramos dueños De la De la morra Así como de Oye La gente está pidiendo La está pidiendo ¿Cuánto? ¿Cuánto? En el otro episodio En el anterior episodio Chingo y chingos de gente Pasen el telegram de Samuel a Trujindia Y es como ¡Oh, que la chingada! Oigan Pero ya en serio Filtren el telegram De la Samuel a Trujindia Love you, cínicos Hagan un directo Pasándose El Roblox No mames ¿Cómo? El Roblox Pasándose Como si el Roblox Estuviera parado historia ¿No, güey? Chavos Hoy nos vamos a pasar En el modo historia De Roblox Bien pendejo No mames Se me ve bien mierda Mi bigote, chavales Cámara pendejos Quiero que hoy todos Estén publicando Fotos gays CP Así como Que hoy todos estén Publicando Chavos La verdad es que Si supieran Cómo me quería bien Me quería re bien Un giga de CP Uno nada más Con uno al armo Con un giga Estoy a gusto Con dos Con tres Ya sabéis Bueno Si soy de Sonora ¿Cómo le hago? No mames No sé, güey No es como que el boleto Tenga experiencia cínica Así de que Te vamos a dar el rol En el ángel De la independencia ¿No, güey? Experiencia cínica Vienes Ah, sí El que te chivo Te va a contar La historia de los mayas En el centro histórico La historia de De las jabalinas De los balazos La historia de cómo Cazaban Con jabalinas No mames No se amamos Y luego el pinche Sergio Te va a dar una ruta culinaria No mames Donde ha estado Super Danizuco Bueno, gracias Mi copete Es por esa donación El FHJC Se unió a Papu Pero Piches nombres Parece que lo sacan Del culo FHJC Con ese bigote Te pareces A Danizuco Te dije Pendejo Que me tenía que quitar Esta mierda Yeah No pasa nada Es que Vengo de otro lado Güeyes Vengo No vengo de mi casa Y la verdad Es que ya no me dio tiempo De El chivito No se le dio De arreglarme Yo sé Yo siempre salgo bien arreglado En este podcast Pero hoy no se me dio la oportunidad Yo sé Disculpenme ladies Es como Felipe Calderón Pedo ¿Qué? Pues como salió Bien pedo A dar una pinche conferencia Sí, pero ahorita no vengo pedo Tú llegas acá Todo madreado Todo miado Vengo todo venido Llegas todo pinche violado Todo venido Bueno Dar una plática En el podcast Cabrón La plática de hoy Es muy importante Porque vamos a hablar Directamente De la importancia De cínicos Hoy vamos a hablar De las efemérides De la semana Ahí les va Ahí les va Una noticia Bien pasada De verga Hoy Cuatro de agosto A las Nueve veinte Chavo Se les avisa Que hoy Cuatro de agosto A las nueve veinte Tú también te quedaste Como pendejo Así Con el de ese pinche cartel Se les avisa Que hoy y mañana Entonces ¿Y te quedaste tú? ¿Se han visto ese cartel? Se les avisa Que tienen hasta hoy Y mañana Hagan cínicos España No mames No mames Hagan cínicos Hagan cínicos Toluca Es que van a ser Toluqueño Wey Wey Ya es que ya Ya es que me estaba Ahogando del puto chiste De radio Que me aventé Pero bueno A ver si las FM es de la semana Chivo Hoy Tenemos muchas cosas Que tenemos que platicar Wey Salió Que Diego Rosarín Rosarín Está Rosado Diego Hoy me avisaron Que Diego Rosarín Amaneció otra vez Rosadito Me la veía bien mierda Diego Rosarín Se confirmó Que no es de Rusia Rosarín Ya se dio cuenta Se confirmó Que Rosarín No apoya A la madre de Rusia Se confirmó Oficialmente Y se oficializó Que Diego Rosarín No le gustan Los Cuando coge No le gusta ser Rusas Ya no me salió A ti te gustan las rusas Amigo Sí O sea Las mujeres O acá con la Con la Con la glándula mamaria Las dos Que la Mira Así con la Las dos glándulas mamarias Las abren Las ponen En medio De tu aparato Reproductor masculino Las envuelven Así Lo abrazan Entonces Para arriba Para abajo Así Sí Qué buena explicación Acabas de dar De lo que es Una No ese es alemán ¿No? Ni un pendejo Este y más chistes En el Envío Cínico Ni siquiera Así como si fuera Un pinche promoción Si quieres escuchar Estos Y más chistes De este estilo Ve a ver Cínicos Envío Ya los boletos Disponibles En la descripción Hay que Hoy Todo el episodio Cada que te jueves Pero recuerda Si quieres saber más Sobre estos chistes Cada que el chivo Haga un chiste Mierda Oye Pero tú también Te avientas cagada No mames hermano Te avientas cagada Si hacemos de decir Diego Rusadin Está más chido El mío de Diego Que no es de Rusia Ah sí Pues Diego No Ya está Hay más chistes En el En el Hermoso y sabroso Chivito Habrá grabación Del show Soy de Colombia Y no puedo ir Sí lo más seguro Es que sí hermano Posiblemente sí Pero Este es lo importante Vamos a jugar mucho Con el público Entonces necesitamos Que si quieren disfrutar Mejor O sea yo entiendo Tú eres de Colombia Pues obviamente No vas a venir A ver ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está bien barato venir No Entiendo Esto y más No no es cierto Este Sí güey Se va a grabar Pero Todos los que sean De otros países Si quieran venir Nada más paguen Su boleto de avión El hospedaje Te Chivo les da chance Que se quedan En su cantón Entonces saliendo Del show Ya nada más Se regresan A dormir a su casa Pero no hagan ruido Porque esa abuela Es enojona Esa mamá Chavo chavo Regresenle Ya llegué ¿Cómo? Enfermedad respiratoria Vamos empezando hermano Sergio Ese no es el real Comentote Chivo Esa mamá Ay déjalo Mod Ay déjale Decirle Cuando le caí Una vez Si me hicieron Esa en un En vivo ¿Te acuerdas güey? Sí Que me comentó Un güey Con tu foto De perfil Y tu nombre Sergio hazme Mod Ah sí güey Qué pendejo Le di mod Un pinche pendejo No mames Ya 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 aprendí Perdón Bueno Me humillaron Así como Humillaron a Diego Rosarín Aparte de comentar Sobre Diego Rosarín También tenemos Un tema Muy muy cagado Que es ¿Qué? Gomita La riquita No a ver A ver Lo que pasó Con el Diego Rosarín Es algo Bien locote Sí Mira a mí Me da mucha risa Porque A mí me funaron Ajá Por decir Que la bolita Del Diego Rosarín Del Diego Rosarín Sí Hablaban con palabras Acá Juez No pendejo No sé No Hablaban con palabras Acá complejas Según para Pero para Apantallar Para hacer sigma Y que realmente Luego no decían Cosas bien cabrónas Y luego decían Cosas que ni ellos Mismos se entendían Porque a ver Esa era la mamá De que hablan Acá bien complejo Por ende apto Ajá Así como el techivo Ajá El techivo Habla más complejo Que Rosarín Sí o no techivo Exactamente Entonces Ya Él no le hace a la mamada Él es genuino Esa es la importancia Él no le hace a la mamada Este cabrón Es genuino Cuando este güey Se echa un pinche pedo Con caldo Es genuino No le hace a la mamada Ajá Un pedo con caldo Es genuino Es genuino Literal Me aviento una chaqueta Y la chaqueta que sale Es genuina Exactamente Sí güey O sea Este cabrón Es genuino Cuando este güey dice En vez de decir Bershka Dice Breshka Es genuino Porque ese güey así habla No le hace a la mamada Es genuino cabrón Si le hiciera a la mamada Uy sí Vamos a Bershka No mames Mi hermano no le hace a la mamada Porque él es un cabrón De verdad Un cabrón De cabrones Y el Y el Rosarín Siempre Intentando hablar complejo Güey Para ver si Sigma pro game Hay un clip De como Le hace a la mamada Y hasta le dicen Todos así como Eso que güey Ni te entendí Sí ¿No? Dicen eso que güey Hasta sus amigos Que son sus amigos ¿No? Ajá Y que todos son filósofos Sí Y todos fue como No No te entendí Ajá El chile no sé güey El chile vengo bien cuadro Hermano Es que el chile no te entendí güey No quiero ser como cero Pero no te entendí Ni merga Es que vengo bien cuadro Y este Y resulta que El El Diego Rosarín Hace como Que será Hace como unos cuatro meses Sí Fue invitado al podcast de Nicolás Maduro Vale ¿Crees que nos Nos banean El El episodio Si ponemos de título Apoyamos a Maduro Y los dos así Pasado de lanza Maduro siempre fue bueno Madura siempre es un sigma Maduro está haciendo su país Muy sigma pro gamer Se titula bien rancio No mames Más chistes como estos En En el en vivo En el en vivo cínico Cuando Maduro está cojiendo Maduro El rosarín Maduro 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 Como si estuviera cogiendo Con una minche Una Costa Rica Una costa rica Ah, Maduro Maduro No Nada más Estos chistes Qué nirizo Esto son las chistes Esto son las chistes En el show cínico En el show cínicísima Si 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 Venezuela Fue una morra Maduro Maduro Porque si se los esta cogiendo Osea si es un pasado de ñonga Si No la verdad yo ya fuera de los chistes Yo no apoyo a Maduro Yo apoyo mas suave Más suave Todo un bicho cubano Yo apoyo mas suave Más suave chicos A Maduro a mi no me late Me late mas suave A Rosario le gusta Maduro a mi me gusta mas suave A mi me gusta mas suave Porque luego te rozan Luego que no llego Rosadín Luego termina Rosadín Y pues la neta me dejó mas suave También a mi me late la fruta Que este maduro Esto sin mas chistes El show cínico En vivo Volvieron mis queridos T-Sigmas Volvieron a quemar al chiquis Sigo cagándome Con el licor de melón Y las olas que no le contestan No mames Ya dejen a mi chiquis Esta muy triste Carla Rosarín Eso que we Ya no tiene sentido Más uno debe de tener un sofá cama dorado Esa mamada maduro si tuviera 20 años Nicolás crecimiento ¿Por qué? O sea porque ya esta maduro Sería un crecimiento Más chico No mames El maestro Muñoz siempre tuvo razón Ah Esa es la locura Exacto Bueno es que Este es un pinche debate muy grande Este wey Se la empezó a jalar mucho Cuando fue a Venezuela Porque lo invitaron a un podcast Del Del Maduro Y En este podcast Pues hablaron muchas cosas Salieron muchas cosas Regresó De haber ido Y dice que el país está bien tranquilo Que no hay tanta bronca Y pues después de esto De las elecciones En donde Maduro injustamente Volvió a ser presidente así De la nada Literal fue como de Wey Hay videos Donde la gente Muestra como iba perdiendo Por números Cabrones Si wey De que La oposición eran como 6 millones de votantes Contra O sea Contra un millón de Maduro O sea Si eran un putero O sea Si eran un putero Más Los otros Los otros weyes Que el Maduro Y lo que el Rosarín dijo Wey Dice No yo Yo llegué a un país Y conocí Si es un dictador Entonces Conocí al dictador Más bondados Más tranquilo Más tranquilo Más tranquilo Es como El hijo se le dio la reta Porque ahorita con esto Que pasó Y que se dieron cuenta Que fue un fraude De que ganó Las elecciones Mucha gente se sacó de cuadro A lo cual empezaron A protestar Empezaron a hacer huelgas Y pues Maduro Bien sigma pro gamer Agarró y dijo El que esté chingando Lo vamos a matar Y el que también Se quiera pasar de lanza Lo vamos a meter en cárceles Para que se pongan A hacer empanadas El que se pase de verga Que se salga a protestar De que yo no voy a ser presidente Le vamos a poner Todos los videos Del Rosarena ¡Ay no! ¡No! Pero ¡Suélteme! Pero así como habla Él ¡Suélteme! Para todo Aquel Que quiera salir a protestar Porque yo Gané Y pues Gané bien Porque yo gané Maduro Porque yo gané Si quieren salir a protestar Le vamos a hacer Que vean Todos los videos Completos De techivo ¡Noooo! ¡Suélteme! En bucle completo De Yendo a museos De techeques ¡Noooo! ¡Suélteme! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ya cabrón! ¡Ya no me voy a protestar! Nos vamos a obligar A estar 24-7 Viendo La Casa de los Famosos ¡Noooo! Pero mientras La tía era del techivo ¡Oh yeah! La tía ¡Oh let's get it! ¡Eso siempre es late! ¡Oh let's get it! ¡Let's get it! Cantaré con mi niñez Fuera de todas las ¡Oh let's get it! ¡Oh remember! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Or Ronaldinho! La tía de techivo Con dos hijos Este ¡Oh yeah! ¡Let's get it! ¡No tengo nada que hacer hoy! Y sus hijos Todos mugrosos ¿No? ¡No tengo nada que hacer hoy! ¡Oh yeah! ¡Let's get it! Sus hijos sin comer ¿No? El que Salga a protestar Aparte de que Lo vamos a zapear Vamos a obligarlo A vestirse como Sergio de ahí ¡No! 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 ¡Ya se sentía! Mira, mira ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! Hermano José Tesatani Dice Celebremos mis cínicos Ayer sentenciaron a Fofo Sí, güey Que ya lo van a pasar Al patio Acá de Al patio de juegos Fofo por fin va a subirse A un columpio No, güey, ya lo van a pasar Con todos los 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 dueños del CP José Manuel Cabrón El fofo en el paraíso ¡Oh sí! ¡Los cabrón! El fofo son los dueños del CP De que llegas a la cárcel, güey No mames, güey Yo a ti te topo, cabrón ¿Puedes firmar mi playera? ¿Por qué no me topas? Yo te vi en un video de ese perro, mami Tú los grababas, güey Tú eras el que estabas ahí Ah, sí, sí Pero de niño ¡No! José Manuel Cazares Villarreal ¡Ja ja ja! Un hombre completo Se unió a Papu Pro Papu, Papu Pro Castínganlos poniéndole 2400 videos de te chivo ¡Ah, está pendejoso! ¡Oh, que la verga! Si mis videos están bien pasados de verga, pendejo Pero de aburridos, güey Están bien chingones Y por mí Hay gente que está comiendo ahorita, pendejo ¡Eso qué! ¡Eso qué puntas madres! El fofo ya conoce sus nuevos compañeritos ¡Yeah, yeah, Macarena! Eso no es muy maduro de su parte Sí, la gente maduro Para llamarse maduro Pues no fue muy maduro No fue maduramente maduro La neta, güey De cabrones, güey Maduro Perdió mad... No Demuestra madurez, hermano Tiene que demostrar más madurez En su formato de madurez Como maduro Que es maduro Si quiere volverse más maduro De lo que ya es Tendría que aceptar la derrota Y decir, ¿sabes qué? Pues soy maduro Maduramente Acepto Que no gané Indirectamente Soy maduro Ya no va... Ya no gané nada O sea, ya... Sí, güey... Y este país va a estar maduro Este país sin mí va a estar maduro La situación va a estar madura No es muy maduro Ya compré los boletos Para el mayor momento XD de mi vida ¡Oh! Es el mayor momento Este día está bueno Aquí es mi mayor momento XD Este... Compártelos en Instagram Súbalos a Instagram Para que los reposteemos ¿Cómo cancelo mi susqueja? No sé, no sé, cabrón Dale en enviar dos mil baros Y se cancela automáticamente Mi bro ¿Vieron la polémica Del boxeador trans de Argelia? Sí, también eso lo veíamos Si fue el primero Si el primero fue Radames Esa mamada Sí, güey, la neta, güey A ver A ver En... Si van a golpear mujeres ¿Por qué no mandan al pinche Radames? Pensé que ibas a decir ¿Por qué no me invitan? ¿Por qué no me invitan, güey? Si un hombre va a golpear mujeres El Radames ya tiene experiencia, güey Hubieran mandado a Radagot Ese güey le ponía su puntiza en la guanda Hubieran mandado a Radagot Ese güey hubiera ganado ¡Hijo! Ese güey neta, sin pedo Se hubiera ganado limpio Y siendo realistas, güey Pues sí Si van a hacer ese tipo de eventos En donde se pueda ganar una medalla Y dinero Porque los ganadores de las olimpiadas Les dan dinero Pues que me contemple Imagínate, güey Volteas mujeres Estás en Francia De viajecito De vacaciones Te dan medallas Te dan medallas Por buscar mujeres Y mientras más fuerte golpes Más dinero Más dinero Es como la de oro Órale Te vamos a dar Un millón de vados Un millón de pesos La de plata Creo que es un medio millón Medio millón Y la de bronce Doscientos Órale Como va cámara Pues voy por el oro Lo que has odiado Voy por el oro Carla Carla vamos a practicar No, no, no Siendo realistas, güey Con ese tema Yo lo veo que Está muy descuadrado Siendo realistas Pues mucho por las etiquetas De todo ese pedo La dejaron Participar Siendo Bien tranquilos Güey Esa madre no vale Yo lo siento que no vale ¿Cómo? No me sirven pinches huevotes Por meterle un vergazo Pero no es Pero si es mujer, güey Si es mujer, pero Al final y al cabo Entra en el tema De la discriminación Sí Es que tienes que ser maduro Tienes que ser maduro Para aceptar la derrota Porque viste Que dijo la morra, ¿no? Dijo Este La que él perdió Fue de Nunca me habían pegado Tan duro Dijo Nunca me habían pegado Tan duro Por eso vayan al show Sí, hijo El 31 de agosto Tienes aquí el link Para que vayas a darte Una vuelta Y disfrutes del show Más irreverente Que entiendas El show maduro Yeah Vayan a ver El show de los Y todos Otra vez De los Destrampados De los destrampados A ver a la foto Risa No mames Ya saqué clip chivo Mamaste No Sergio, ¿por qué La Samsung Subió una foto tuya Desnudo a su Insta? Deja Le dije que no Le dije que no la filtrara Le dije que no De chivo ¿Es verdad que vas a lanzar Cazuelas en el Cínicos en vivo? Si quieres saberlo Tienes que ir al show Más cínico de todo Ir a Poato Yeah Let's fucking Yeah A la verga Mi abuelo lo practica Desde hace 50 años Y mi abuela no se puso A dar lástima en televisión Abuevo ¿Por qué? Porque es madura Porque tu abuelo es un pinche Sigma y tu abuela Es una madura Y también aparte Esas acciones Esas acciones es Más Dura Mis tema Cunga Podcast No mames Ya cada vez más vendieron Los nombres Buenas noches Mis tema Duros Podcast No mames Los tema Tema Cunga Podcast No mames Cínicos Ya vieron Cómo lo mueve Esa muchachota No mames Ya le está poniendo Pura mamada Ya güey O sea Estamos hablando serios Nosotros entendemos Que es un podcast de humor Pero ya güey Ya no hagan tanto humor Ya Apaguen tantito Su humor También nosotros Estamos ricos Por sus pendejadas Macunga Podcast No mames Va cámara Empiecen a comentar Nombres Que les gustaría Para cambiar A Cínicos Que ya se vayan Cínicos Vamos a hacer un cambio De imagen total Y vamos a empezar A ponerle el nombre Que ustedes decida Si Sergio Fuera Serio Serio Ate Es que Me pura cagada Ya Seamos Serios Y maduro Y maduro A ver Aguántame 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 Estamos hablando De la boxeadora Ah sí 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 No tú ibas a decir algo ¿No? ¿O no era de ese tema? No yo iba a decir Que Diego Rusarín Sirgay Pescadillas Podcast Buenas noches Mis temacheros ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Magallón Magallón Ya para cerrar el tema Del Diego Rusarín Que se vio vendido Pendejo Jodido Progamer Yo diría que es un Progamer Porque ese güey Como que bien Revolucionario Con sus ideas Y quién sabe Qué tanto Y adivina Quién se lo papeó Mi hermano ¿Quién? El Master Muñoz Qué sigma Se vio Era el momento Era el momento De ocupar esto Para zafarse un poco De todo lo anterior La verdad es que El Diego Rosarín se hizo famoso Por el debate Con él El Carlos Muñoz Subió un video de Estos son tus ídolos Y poniendo el clip Donde Rosarín defiende al Maduro Y él todavía El Carlos Muñoz Acá bien Bien chat Bien sigma Hermanos venezolanos Ustedes tienen mi apoyo Yo no apoyo A Este pervejo Casi casi Como ven a este pendejo Llaman uno a uno Falta el pinche desempate Si ya Uno y uno Uno y uno Si Es razonable Que haya ocupado Esta Este momento Donde Rosarín se regaló Porque neta Carlos Muñoz Después de lo de Rosarín Ya no fue lo mismo Lo que hizo El Carlos Muñoz Fue como cuando el ratero Ya está bien puteado En el piso Ya está todo hinchado De la gente Y digas Tú y todavía Lo desvistes Desvistalo No Además Ah güey Apenas me apareció Una foto Que agarraron Un ratero Y lo putearon Y lo desvistieron Y tiene un micropene Se ve así Mincha foto del güey Desnudo Todo vergueado Así en la banqueta Y tiene una verga Así güey No mames Tiene pero micropene Así parece que Era yo Era yo Me agarraron Parece que el güey Así tiene casi casi Su pinche pubis Liso De puros pelos Te lo juro Como el chao Güey De Así güey No mames Cínicos Para cuando Show en Colombia Cuando mandes El dinero suficiente Para que podamos viajar Ese día Hacer En Colombia No es un pipi Era una cucu Exactamente Pasa el video Checo No era foto No era video Pasa video No no mames No lo tengo guardado No mames Uno que va a guardar Pinche rateros desnudos En mi galería No sean mamones Un pinche loquito Del centro Guardado todo Ah güey Este ¿No viste que te envié güey? Eh no Una de De un De un pinche vaguito Que está acostado En la calle Llegó güey Y Y le caga la cara Güey No no es un vaguito Es un amigo De esos güeyes No mames Pero le caga Toda la gente Que te mandé ahorita güey Si lo viste En el tiktok Llega un señor Está en una tienda Y lo está grabando La cámara De la tienda Ah que se baja el pantalón Que se vende Una pinche cagaduta Y va de puja güey Sale una puta mierda Así toda dura Cae Y se sube Y voltea Y hace Se cagó Pero es la parte Pinche de mierda Sale bien Con potencia güey Sale así como Pinche Sí güey Como pinche Disparo Como bombardero güey ¿Para cuándo Direto para miembros Mis te huevones Mañana Mañana Cabrón te dimos el vlog Y ahorita el otro video Se está preparando Porque si se necesita Editar más cabrón Aparte O sea Ahorita para miembros Ya estuvo el vlog Los miembros tuvieron acceso A los boletos Unas dos semanas antes Están disfrutando De muchas cosas güey Los miembros Pues ya tienen sus boletos Si quieren ser buenos miembros Solamente maduren Más chistes de estos Nada más y nada menos Que Cínicos En vivo ¿Qué fecha? 31 de agosto Compra de boletos Abajo en la descripción O en el video O en el link Que está apareciendo En tu pantalla En Terraza Co-co-co-co Cozume Mel 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 Invitados especiales Irrachán Va estar Gudiverto Gudiverto Es que no va a ir gudiño Va a ir Hermano que se llama Gudiverto Gudiverto Pero así Con la voz Invitados especiales Samuel Atrujindia Trujiverto Trujiverto Trujindia va a hacer un show En vivo Let's go Así La Samuela Se va a rifar un show erótico Antes como abridora Va a abrir el podcast Porque todos están en un chile Bien paradote Tu papá desde las 5 de la mañana La volvió mi papá y no tuyo puto Digo así Y aquí ahora se empieza el show De la Samuela Fíjate el púber y tu jefe así los dos en dos 5 de la mañana Ah y una vez El púber se pasó de lanza Lo voy a quemar aquí Para que vean que el púber es bien misógino Fúnalo En una fiesta yo no sabía que el púber ya tenía novia Ajá Y yo le dije al púber Mira güey La Samuela está soltera güey No te late Y que me dijo Dijo no mames Mejor cagada Me dijo el púber Pero cabrón Sí güey Sí no está inventando güey Me dijo órale güey Esta la Samuela está soltera Y el de púber No mames Mejor avéntame cagada en un vaso Esparceme en todo el pecho Y vuélveme a cagar Pero por qué Pero por qué le insultas así No mames Biche Biche De púber No mames Mejor cagada en un pinche plato Y aviéntamelo en la cara Como si fuera pastelazo Púber Sigma La basadez es de familia Huevo Claro que sí Carla Quijadilla De princesas Ahora que güey Esa mamada No pero De púber esquiviri Esa que Ya deja de leerlas Que no tienen sentido Esa mamada Si la Samuela fuera hombre Samuel Pero bueno Este Recuerden que todos estos chistes También van a tener chance De poder conocer A Tepúber Sigma Si quieres conocerlo Y regalarle una toalla de sanitaria Abrazarlo Tomarte fotos con Tepúber Una toalla sanitaria usada Mira Mi mamá tenía su menstruación En mi púber No güey No lo hagan eso No mames Imagínate que sí lo haga Pinche pendejos Porque si hay rancias Que sí Oh para el chiste Órale púber Te traje una de mi hermana No pues pueden hacer la burna Compran un bistec Que todavía esté así sangrudo Nada más lo exprimen En la toalla Y ya le hacen la broma No porque púber no sabe De ese chiste güey ¿No sabe? No Entonces si llegan Oye ¿Por qué me están ofreciendo Todos? ¿Por qué la traigo tan dura? ¿Por qué estoy tan erecto hermano? La Samuel la va a usar las muelas En privado Oye Oye No no ¿Qué güey? Como si Así fueran los pinches padrotes Como si estuvieran ofreciendo servicios Si la Samuel la fuera bien pinche Señora de la noche Oye que la Sam de que Sabreo Solifan Si le llegan muchos De que Oye ¿Y no haces encuentros? No No hago encuentros O sea Como que le llegan muchos Así de De Oye ¿Y cuánto jadas por ir aquí? Metro Peñón Viejo Veinte minutos Veinte minutos todavía güey Es como No que no Que no cabrón Respeten güey Bueno Hay que Llegar al otro tema güey Porque nos estamos desviando A tirarle cagada a Sam Eh El siguiente tema Que íbamos a hablar hoy Era Sobre el famosísima Gomita Oh ya Mi vieja Chavos De una vez quiero decirles Mi vieja Que desde que gano Quinientos mil pesos al mes Ya tengo La pinche gomita No me deja de ver el rifle Es mi botana La gomita se volvió mi botana favorita La gomita es mi botana favorita Es que La neta yo si quisiera estar en esa familia Gomita que está bien alucinada Luego el Famosísimo El nafer Dos unos cincuenta pesos Dice A ver mi cerdo Adé y mi te curiosito Te curiosito Ya no me digas así Es una vez que el bicho De nariz Te puso algo así de que Tan curiosito Tan curiosito Gomita o cristal molly Eh Pues ya bueno A ver Es que ya es El trans O una mujer muy gorda Muy alucinada Es el trans O una mujer bien pinche estúpida A ver A ver Vamos a buscar a A gomita arreglada Y a cristal molly arreglada A ver cual se me antoja Dice Cristal molly no se quien es wey O sea si Si se que es una streamer wey Pero no No recuerdo Como se ve No recuerdo sus nalgas Dice Comor No recuerdo No wey Este yo Preferiría Gomita Cristal molly A ver En este caso si Gana gomita Oh damn Si preferiría Preferiría Gomita En este caso Pues no se ve feo En este caso si Oh damn Ah rubios Rubios con cristal molly Ah rubios Ah Al rubios Nos ganó No no sabía Quien era el cristal molly O sea no lo había visto A la verga Que pedo con ese wey Que Ven lo que comentó T se donó dos dólares No se prostituye realmente Pero si digital Ah O sea que wey Así que Pensó que Ese comentario Si se iba a ver sigma No Recuerden que no se está Prostituyendo en la vida real Pero digitalmente Es una pendeja Wey Recuerden que es nuestra amiga Pendejo También nos amamos Por eso estás mamando Y bien que estás pagando Todo pinche Unifans Completo y le estás pidiendo Que te califique El puto chile guajillo O que te agarre Las ganas Esta es la Gomita O que se aviente Miel en las chichis O que se ponga Nutella en la pepa O le estás pidiendo O le estás pidiendo Que se rape Si le donan ¿No? La 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 Samuela Oh yeah Que me hace un trabajo especial Sí dime Rápate No mames Que la gomita Arreglada No se me hace guapa No me hace más Wendy Guevara Wendy Guevara Wendy Guevara Aunque esté muy maquillada O sin maquillaje O sea La verdad Si le hace mucho paro El maquillaje Sí wey Pero ¿Pero tú ¿Qué opinas? Mi techo Yo ya hice un video De hecho Ya hay un video No puede vender las Sam fotos En show de chiquillos Show chiquillos Vender fotos Ah sí wey Las va imprimir Y se las va a dar Así de entregando ¿No pendejo? Sí wey Es negocio Que las imprime Y que las firme Lo primero que las pase ¿No? Para que las Y el papá de Techi va Ahí formado Con su foto Esperando su firma De Sam No pero más cagado aún wey Que te entregue las fotos ¿Las ves? No mames Pues si no estabas así Y todos ¿Eh? Chivo ¿Cuánto cobras Un encuentro En Tecamachas? Ya te dije Dona lo que necesito Para mis pasajes Y estaré ahí Sin pedos No mames En Tecamachas Llegas con cien varos Usas un pinche Metro wey De ahí un camión Cabrón Cínicos ¿Cómo dono? Ah pues le pones ahí En tarjetas Las mandas aquí Todos los números Y los tres dígitos De atrás El nombre del dueño De la tarjeta Y con eso ya se hace Una donación directa Ya nosotros veremos Cuánto sacamos De tu tarjeta Le ardió al chivo Que le digan La verdad Es el mismo Ve de lo de la ¿Cuál verdad? Ay wey ¿Por qué me va a arder A mí? ¿Por qué? ¿Por qué me va a arder A mí? Bien pendejo Dice que fuera Tu lady wey Le ardió al techivo Que le dije Un facto Y yo ¿Por ello qué wey? Va a estar la mamá De techivo Firmando cazuelas Para que sea Mamá de techivo Firmando cazuelas El papá de Sergio Adé Firmando balones De básquet El El tepuber Firmando toallas Sanitarias Este ¿Qué más hemos platicado? Carla Ape Saludará a todos Los que sean De parte de la familia Ape Como si fuera Pucha el arco ¿No? Como el que contamos De De que había un wey Que tenía sus condones Usados En En sus cajones Así Él va a estar firmando Condones usados No seas cabrón ¿Qué wey? Pues eso Que va a estar firmando Condones Ya no digas nada de eso Wey Pobrecito el cabrón A ver ¿Tú qué firmarías? ¿Tú? Firmarías mamadas de chile Porque es lo que más sabes hacer Mamadas de rifle No, yo creo que chichis Porque es lo que más He probado en esta vida Chichis O una buena nalga También firmaría Una buena nalga Porque tengo buen culo yo Una buena nalga Una güerita Bien guapa Ya, ya, ya Perdón No mames Qué pesa Bueno Para ser realista Gomita Está en todo su derecho De decidir Con quién quiere andar Y con quién no ¿Por qué puta madre Se mete en la gente? Si ella dice Yo quiero andar Con un cabrón Que gane un millón de pesos Primero Tiene todo su derecho A decidir Qué quiere hacer Segundo Por eso Por eso existe Libre albedrío ¿Ustedes creen Que el cabrón De un millón De pesos mensuales Va a voltear A ver a una Gomita Insanity Sí güey Yo si tuviera Medio millón De pesos Y digo No mames Sin pedos No mames Sin pedos Sin pedos Sin pedos ¿Qué haces Si la Carla Te dice Tu vieja Cámara Estás ganando bien Necesito que me das un paro Necesito que me operen Pero voy a operarme Donde se operó Gomita Pro Game Y voy a quedar Casi igual No güey A mí A mí La verdad No me gustaría Que mi mujer Se operara Yo Considio que así Se ve bien Bueno Una vez Carla Sí me dijo ¿Cómo debería Si me quito Los cachetes? Porque Carla Es muy cachetona Le digo No La neta A mí Sí me gusta Cómo se ve cachetona La Carla Güey Te ves sigma La neta Te ves chida Así cachetona Te ves sigma Si te quitas Los cachetes Te vas a ver Se me va a poner Así Si te quitas Los cachetes Me vas a obligar A tener que Conseguirme Una cachetona Ah Qué pedo A la gomita A la gomita Que aunque más Que se opere No Que se le va a quitar Sus pinches cachetes Gracias No 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 Sin necesidad De ser misóginos Con gomita No Ya siendo realistas O sea Yo opino Que O sea No Está bien Pues cada quien Cada quien Tiene su derecho Pero pues ya Se vio mal Porque todavía dijo Una frase después Que fue la que la Sepultó Le dijo Le dijo Adrián Marcelo Yo nunca decreté Que voy a andar Con un Mejichango O sea Literal Diciendo Mejichango Siendo mexicano Yo no voy a andar Con un puto Mejichango Pendejo No Le dijo Yo Por eso decreto Que mi Que mi pareja No sea mexicano Dando a entender Que no existen mexicanos Que ganan Esa cantidad Casi 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 igual De que no hay Ningún mexicano Que me merezca Si Así como La neta Y siendo realistas Esta vieja Comenta a muchos Que tiene la realidad Bien alteradísima Ahí adentro Si Cree que va a ganar Y todo Y le pasó Que si supiste Que su manager Ah si Que ya publicó Su empresa Que son sus Si Los que les consiguen Como que patrocinios Y eventos Los managers Esos güeyes Ya le dijeron Que ya Desde que O sea Está adentro Y ya se quedó Sin chamba O sea Yo tengo entendido Que son los famosos O sea Son tres meses ¿No? Ajá Encerrados Y no les dejan Un celular Nada No o sea No entienden Nada de afuera O sea Entonces ellos No saben Cómo está reaccionando El público A A sus acciones Entonces Solamente lo que Luego llegan A gritar Supuestamente Entonces la gomita Cuando salga Va a ver que Que el Sergio De ella Le hizo video Y va a decir Ay no Va a ver que Va a salir Y va a ver Que su carnal Se volvió cantante Va a salir la gomita Y va a ver que Y Rachan Sigue subiendo videos No Chica Mamado Ya se puso mamado Y raburrochal Pendejo guapo Siempre sexy ¿Cómo que mamado? Pues es que subió Sus fotos así De que andaba ¿En dónde? En su Instagram ¿Neta? Subió fotos así No sé si sigan ahorita Pero estaba así Y luego otra Con su espalda Y le hizo ¿Quién me coge? ¿Neta? ¿Habas? 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 Sí Esas historias Hermano Historias ¿Cuándo? Y ya fue más Creo que fue ayer O antier Yo la vi apenas Ay Pero está así Dicho texto abajo ¿Quién me viola? ¿Quién me viola? Quiero pene Quiero pinigüini Quiero yepa yepa Quiero momento XD La casa de los babosos Pero ¿Por qué no lees así? La casa de los papus ¿Quién meterías a la casa de los papus? Ah pues al mister graso Al mao A ver Y se hacen una casa de los Sepeseros ¿A quién metes? Ah pues a la irrachana A un primo A un primo A un primo Que está en Veracruz Y se hacen la casa De los Guapalovers Ah pues al Guapalover Al Ricardo Alcaraz A Rock Paper Clips A Rock Paper Clips A Shit no A Clips Ah sí Shit no Es que Shit O sea Shit es chido Pero Clips no mames Si lo conocieran No mames Es una pasa Desde verga Sí O sea Shit es cotorro Le sabe al bait Pero Clips No Clips No mames Clips es Pues Clips Ajá Es como Sergio AD normal Cuando Sergio AD Es chido Pero Sergio AD Sergio AD Clips Está bien estúpido No y ahora cuando Existe Sergio AD Vlogs Eso que güey es más Cagado No mames Cuando exista Sergio AD Chicken Ah no Kitchen Chicken es pollo Chicken es pollo Imagínate tú Haciendo pizzas Pueblo Residados Sergio AD Chicken No güey Quería hacer kitchen Kitchen es cocina Perdón Chicken Sergio AD Chicken Sergio CP Entonces Ah güey Las monedas del Call of Duty Se llaman CP güey Creo que sí Yo estaba jugando Call Call Points ¿no? Algo así Yo estaba jugando Call of Duty Apenas porque lo pusieron En el Game Pass güey Ajá Estaba jugando ¿Ya lo pusieron en el Game Pass? ¿Cuál Call of Duty estabas jugando? El Modern Warfare 3 güey Ah Yo pensé que De los de Black Ops Eso sí Sí estaban en el Game Pass No güey Güey pero Ese es el nuevo güey Yo lo vi en el pinche Game Planet Como en dos mil pesos Y ya lo metieron Al Game Pass Lo metieron al Game Pass Es una chingonería Entonces este Estaba viendo las monedas Y Dicen CP Le digo Ah no mames Yo quiero tener un chingo de CP Monedas de Call of Así de que Si un día los agarran Por tener un chingo de CP Digan Sí pues es que tengo muchos Este ¿Cómo es? Cut Points Sí Cut Points Tengo muchas monedas De Call of Duty Hermano Demasiado Cut Points Tranquilos Carlos Puentes No mames Chichicharró A mí me late un chingo de CP No mames Sergio relájate güey ¿Y por qué lo dices? Eso no se dice No o sea El chicharrón prensado ¿De qué le va a hacer su quesadilla? De CP Y ves como agarra al niño y lo empila No 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 Cabrón De chicharrón prensado Y ves como agarra al niño y lo pone a hacer un chicharrón prensado Y el niño El niño haciendo un chicharrón prensado No se ve Carla Pescadillas Pero Carla concede queso El cepillín CP igual las oiga y solo quería decirlo Bueno Siguiendo con el tema Saquen cínicos kids Para ponérselo a mi morrillo No mames Cínicos kids Güey Ya el podcast Ya los envíos Ya no es nosotros Haciendo humor Ustedes mamándose con sus pendejadas Que están diciendo No sé cómo ¿Qué haría sin ustedes? No güey Aparte Este Si te agarran Dicen No A mí me late un chingo No tengo mucho CP Dicen No pues tengo muchas monedas De Caldoblut No es que a mi mamá le sale bien chingón el CP Ah que pego El chicharrón prensado Ah No Mi mamá le sale chingón el CP Ah chido Ah mames Si vieran con mi papá se CP Oye pero tu papá no cocina Pero tu papá no tiene manos Acabo de comprar los boletos CD Chits Ah Esto si más cínicos CP Esto si más cínicos CP Más chistes CP Pose Sigma Si quieres Que en el día del evento Así que ustedes díganle a sus papás Vamos a ir a un show de CP Ah que pedo Vamos a ir a un show de Cínicos Podcast Oh yeah Ahí te van a hacer tus papás Oh yeah Vamos a hacer algo La persona que mande ahorita CP La captura No 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 La captura de que compró un boleto Va a tener la oportunidad de tomarse una foto con Sergio De así ¿Cómo te dijo el morro ese día? Ah no mames Que te quería agarrar No mames Hijo de su pincha madre Llega un pinche güey de la friki plaza No mames No lo insultes Está viendo el podcast Es amigo No pero él sabe que se ve como güey de la friki plaza Él sabe Él sabe Él sabe No es chido La neta Los seguidores pues así Les late No y también se ven como este cabrón Se ven sigmas Es igual que yo Bien bajado ese balón A huevo cabrón Chivo Prime ¿Ya viste? CP Chivo Prime A huevo papá Estoy en mi CP ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En mi Chivo Prime No mames CP igual a Macunga Sigue contando De que te De que te De que te pidieron Es que en la convivencia En la última convivencia cínica Este Pues llegó un pinche cabrón Que se parece al pinche Macunga Y me dice Oye Sergio ¿Podemos tomarnos una foto Donde te estoy Con una mano Te estoy ahorcando así Y con la otra Te la estoy apretando En la cabeza así Y tú estás como gritando Y yo así como ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Qué güey? ¿Qué güey? De muchas fotos bien raras Es como el que contó El fe del lobo Que dice que llegó un güey Y le dijo Oye fe del lobo ¿Podemos tomarnos una foto Donde yo te estoy Ajalando tu nariz Y tú estás como sufriendo? Y que el fe del lobo Dijo Bueno Y si hay una foto De un güey Jalándole la nariz Al fe del lobo Y el fe del lobo Está así Pero sí O sea bien obligado También O sea Está bien Y entiendo que tienes Que deberte a tu público Pero también No se mamen Oye te chivo Te puedo Nos podemos tomar una foto Te estoy metiendo un dedo Ahí en un hueco De tu balazo Oye pero están cerrados No pero lo abrimos No es para que metas el dedo No mames O como la convivencia Del Rob Paper Shit Porque clips Todavía no existían clips O creo que sí Apenas empezaba su prime Apenas empezaba su pic No este Y Estábamos tomando fotos En Rob En esquizo Tú y yo Y un güey dice Ah es que hace una Una pose chida ¿Cómo? Y yo le dije Acuéstate en el piso Y todos te pisamos Pero jugando Y el güey sí se acostó En el piso Y dice Va a la cámara Y le dije No no mames No mames No cabrón Y me acuerdo que Les quiso con su pinche Este cubrebocas Se estaba cagando de risa Pero le daba pena Pero bueno Recuerden que Cínicos en vivo Es el 31 de agosto A las 8 pm Link Para que compres Tus boletos En la pantalla O en la descripción Si estás viendo esto Ese día güey Me quiero rifar Un pinche Kendrick Lamar Así bien pendejo Quiero que se vendan Los boletos Ese día me voy a rifar Un Kendrick Lamar En el pan norte Hacia la mera ¡Eh! No, ya no llegó El Sergio Entra, ¿no? Entra el encargado Del lugar Chavales Pero grita como Estadio ¡Chavales! ¡Wow! Sergio A.D. no pudo asistir Pero les conseguimos Algo mejor ¡Entra copas! Y todos así ¡Ah, no! Era, ya, Esa era la reacción Que esperaban También los del pan norte ¿No? Como Ya no va a venir Kendrick ¡Tenemos algo chulo! ¡Ya, ya! ¡Pasoplumaaaa! ¡Ah, no! Tenemos A Samuela Hablando Con High Candy ¡Ah! 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 Es divertido Como Como si se llevaran Bien verdes Esos dos Oye Y pues Así como De que No, güey Es que De última hora Ya no pueden venir Los cínicos No, pues Que pedo Háganos Paro Ustedes Ustedes Se ven que se Llevan bien verga Como ellos Ahí ven es un podcast Es una hora Venlo todo ¡Chavales! ¡Carras! Les vamos a hacer Que se preparen Porque Van a tener Irrachan Versus Car La hermana De este chivo ¡Ah! ¡Showerático! ¡Showerático! El Irrachan Mamados Denme pene Denme verga Papá No me dan verga Denme chile Denme croquetas Denme croquetas De burro No vino Caifanes Hay algo mejor ¿Están cerrados? En el Poro solo Y nosotros En el show Cínicos No vino Cínicos Pero tenemos A Caifanes Pero si les gustaría A los cínicos Que estuvieran Los Caifanes Yo creo que A alguno Que otro Si le late Pero de los Que son fan De Caifanes Que mamá Aquí Nosotros sacan Las sillas Así ¿Qué pasa Bajete? Que le matan La mano Cambiamos Este Escenario Con Caifanes Cínicos ¿Qué lectura Tienen hasta el momento Acerca del trabajo Claudia Shemal Como presidenta De México Que es nuestro país No sé Ahorita lo que importa Es Maduro Ahorita lo importante Es la comedia No importa Que ahorita Nuestro país También se vaya A caer en pedazos Por culpa de Morena Maduro Podcast Eso vale verga Esta semana Es hacernos expertos En Venezuela Cabrón Así como el Jacobo Que siempre sale un tema Como quiero Bajar de peso Te lo aseguro Que el Jacobo Buong Diciendo que es experto En Venezuela En tragedias políticas Es experto En juegos Olímpicos Si Ya sabes que Eres el dueño De toda la información O sea la información Sale así Recién salida del horlo Y el primero Que se la dan Es ese güey Por eso todos Los pinches noticieros De Jacobo Buong Vayan y veanlos Completos Y créanle Porque ese güey Es el dios De las noticias Igual el güey Ellos dos Son los que mantienen Al país activo Nada de que No sé Que López Dóriga O Adela Micha O el este güey De este ¿Cómo se llama? El de C4 Jiménez Nada de esos güeyes Créanles No pero el C4 No pero el C4 Jiménez Es basado Porque el si te pone Mutilaciones Si Si es basado Aparte siempre le hace Vámonos con las imágenes Y le hace así Porque como se ve mamado Siempre trae la camisa negra Vámonos con el CP Chicharro prensado Maduro es el Jesús de Venezuela Es el único que come Y está gordito En el podcast del Rosarín Dijo que lleva una dieta especial Que ha bajado de peso Pero que su dieta consiste en comer Pura carne Y todos los de Venezuela Así como Yo quiero bajar de peso Y creo que la mejor opción Sería irme para allá Un mes Si pero como Como ciudadano Es que en el Rosarín Hay una película De hecho hay una película Que lo explica Hay una película Obviamente no Una película es de comedia Obviamente tiene ficción Y todo güey Pero Pero como es comedia Al mismo tiempo Hace crítica social Como nosotros Es una película de este Adam Sandler Eugenio Derbez No de este Seth Rogen El que es policía En la de Super cool Ah ya si El de lentes No el otro Ah de barbita De pelirroja Ajá ese güey Ese güey El Seth Rogen La neta Yo respeto mucho Al Seth Rogen Ese güey Está detrás de La producción de Te voy Espérate Como se conquista La samguijuela Samguijuela Ya dijimos Que con una tole De tejocote Si la quieres tener Cerca de ti Una tole De tejocote Este Tío el Seth Rogen Ese güey De super cool Ah pues está detrás De super cool Está Ese güey también Está en la producción De Invincible De The Voice O sea ese güey Es friki Chido güey Pero de los que le saben Si sabes cuál Que hace la película De los vecinos Con el Zag Efron Si sabes cuál Si güey Ese güey Es una película Con el Seth Rogen Y el James Franco El que es el duende verde El hijo del duende verde Ajá La de Tobey Maguire Si Ese güey Y la película trata De que según Son unos periodistas Y van a Visitar a Chingongyun ¿Cómo se llama El del Corea del Norte? Chingongkun ¿No? Algo así Chingongkun Chingong Chingongkua 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 En Corea del Norte Presidente Chingongkuu Chingongkua Chingongkua Dictador Chingongkuan Kim Jong-un Ignorantes Chingongkun Eso Ignorantes Es que no hablo Ignorantes O sea, pero lo comento así Es Kim Jong Ignorantes Es Kim Jong Un Ignorantes ¿Pero cómo se pronuncia? ¿Así es Kim Jong Un? ¿Así se pronuncia? No, es Kim Kong King Kong ¿Hace el July? Unas Kim Kong Unas Kim Kong Para esta pobre abuela Ahora le te voy a dar un Kim Kong Bueno Le van a visitar a Kim Kong Yo lo estoy haciendo la culera Kim Kong Kong A Kim Kong Van a visitar a ese güey Ese güey Según El Kim Jong Un Les dice No güey, sí jálense Yo los recibo Y que según llega Y ese güey El Kim Jong Un Los lleva A una parte de Corea del Norte Donde está bien bonito Güey Y pone según negocios Con un chingo de comida Y dice No, nuestro país está todo bien Todo lo que ustedes escuchan Es falso Es falso Ajá Y ya según en la película Ese güey es a toda madre Y trae putas O sea, es como O sea, es de comedia Pero ese güey Se va con la perspectiva De que Ah, no Este güey es a toda madre Sí Porque Él me recibió Y me enseñó Como su país No está tirado A la chingada Y eso es algo como Yo siento que eso Le pasó al Al ruzarín Güey De que no fue A donde están Los verdaderos pedos En Venezuela Llegó directamente Con el pinche presidente Y obviamente El presidente Le va a enseñar Lo mejor de lo mejor Güey Le va a enseñar La pincha caca Hay comida Que la gente Según está feliz O sea, yo creo que Ha de haber hasta Una zona En donde Existe gente Que apoya a Maduro Que le va bien Económicamente Y ahí lo ha de haber llevado Name de la película A ver, espérame Déjame Yo no me acuerdo Creo que literalmente Se llama algo así Como la entrevista Güey Chavales Ahora también Era para platicarles Un tema Se llama Una loca entrevista Güey En inglés se llama The interview Es esta Güey ¿Si la has vista? No Esa película Según este Tuvieron pedos De que ya no iba a salir Porque Corea del Norte Amenazó a James Franco Y a Seth Rogen Güey Cuando dices Seth Rogen Me acuerdo de Seth Rollins Ese es Seth Rogen Y ese es James Franco Ahí estoy güey El de El de WandaVision Es el King John King John King 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 Ah bueno Les avisaba que Youtube ya nos está obligando A tener que Subtitular los videos O De hecho El Rob ya la recomendó Que su puta madre Ya no puede recomendar nada Ya no puedo recomendar nada Hasta que lo recomiende Rob Que puta madre Bien enojado Oiga Le recomiendo las quesadillas De hecho Rob, paper, shit Ya lo Ya lo recomiendo Ay Me haces una reacción Este Seguía con ese tema De que Youtube Nos está obligando ya A poner subtítulos O En su otro caso Poner un doblaje Así Apenas me parece Un pendejo en TikTok Que siento que le hace Mucho a la mamada No sé si les ha parecido Que es un pendejo Que tiene una tienda Y hace sus videos Con doblaje En español De que dice Hoy les voy a enseñar Como Este El camión de sabritas No me quiso Dejar una promoción Pero sus videos Se ve que mueve la boca Y el video está El audio está Sobre grabado Aparte O sea Habla en español Y aparte Le pone Un doblaje En español Ajá Doble trabajo Tiene que estar Escribiendo literal Lo que digo Para ponerle el doblaje Si güey Si bien pendejo No sé si lo han visto No sé si se les ha parecido Díganme que sí Para que el chivo Le invite una tole A la sama Oye no mames Tus pinches mil pesos Colombianos Son para Medio vaso No mames Apenas voy a entrar Y lo primero que oigo Son los gemidos Del Sergio Ah perdón perdón Es que ya sabíamos Que venía La Mi No Ya Ya El doblaje De los que van El doblaje De los Va a ser Como el Dame un pedazo De ese chocolate Dame un pedazo De ese chocolate Está chila La cotorriza No sé o qué Si me cospan En mi viaje Para ir a verlos Si ahorita Nos compramos Pendejo Cuánto traes tú Pues ya Para que venga Así vamos a hacer Nuestro doblaje En español Son 10 faros Yeah Let's go Chiste ahí Una vez yo si le di Para su pasaje Un güey ¿Te acuerdas? Si Es que vine a verlos Pero yo no tengo Para mi pasaje Le dije Tengo Y le di como 30 pesos En monedas En serio En serio Y yo Soy puto Mr. Beast Soy puto Mr. Beast No mames Soy señor Bestia Soy señor Bestia El chiqui A huevo Mr. Comedos Vengo llegando Y voy a comprar Mis boletos Con el Brody Para ver Si me comes A huevo Pero se le va a negar La entrada al Brody En una vez Talizamos Porque este cabrón Este cabrón No quiero que se pelee Yo no quiero problemas Con nadie Entonces posiblemente Vas a entrar tú Y después el Brody Ah ¿Verdad? No es cierto Brody Te amo No es cierto Ahí los enteramos Brody es chiste Sabes que es chiste No quiero que te loques Imagínate pinche Brody Así como Como el fan del 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 John Lennon O de la Selena Brody Ya sabes que este güey Sobrevive en los golazos Brody Ya sabes que este güey Es Brody También es Bro Es Bro Mis pobres cínicos Me duele tanto Que la Sam No les agradezca Por todos los cinisos Que le consiguieron En su Telegram Gracias José Me duele tanto A ver como No mames Todos los que están Ahorita viendo Denle like A su pinche donación Ese güey me lo imagino En una cantina Ya con la pinche botella Me duele tanto Así ya con las de pinche Los tigres del norte Me duele tanto ¿Qué pasó güey? ¿Qué tienes? Es que me duele un chingo Me duele tanto ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues los cínicos Le consiguen un chingo De sims A la Samuela Y la Samuela Ni un jiji No les manda Ni un jojo Hoy en video No les manda Un jiji Ayúdate cínicos Ya no puedo dejar De decir Irra chango burro perro Chango chan Ayuda 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 Irra burro perro Chango chan Ayuda Ayuda Cada que veo a mi mamá O algo así ¿Qué vas a comer? Irra burro perro Pendejo 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 pudo Pestoso chan El circo Y responde Yo fui uno XD Se regaló Malagradecida No mames Mala amiga La neta güey No podemos decir Nada de eso Si chivo Ya vimos que dejaste A tu ruca Por mi Oh 50 pesos De Carla Mi rosquilla ¿Cómo dijiste? ¿Cómo le pusiste tú? Carla Mi do rica No Hay pruebas De que ese güey Lo dijo No güey Si Carla La novia de Sergio Hace como 8 episodios Tú fuiste el primero Que dijo Carla Mi do rica No 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 ¿Quién fue chavos? Ahí coméntalo La neta Lo que es ¿Pero por qué? ¿Quién lo dijo primero? Pero si güey Mira bella tiene 17 likes Hasta yo le voy a dar Hasta yo le voy a responder Hasta yo le voy a responder Desde mi canal Si No puedo Si güey Si no se ve mi comentario En el chat Si Si Ahí le voy a poner Yeah Que el chiquis comente Let's go No mames Temarrano Vamos a hacer Vamos a hacer El show cínico El 31 de agosto Bueno ya estaba confirmado Pero ahorita ya se abrió Bueno ya están los boletos Los disponibles En el en el enlace En la descripción O en en Aquí en en el chat Y también se confirma Que ese día va a haber Un show erótico Swinger Va a estar el Brody Carla Midorilla Y te chivo Y Samuela Y te chivo Y Samuela ¿Por qué güey? O sea Yo iba a decir Samuela Pero tú me metiste a mí Me metió a mí No Me metió a mí Antes del chiste O sea Mientras tú estás con Midorilla Que el Brody está con Samuela Y el Brody así en su casa Están hablando de la Carla Ahorita Midorilla Voy a acomodarse la corbata Yeah Voy a comer bien Y si te dijera que Sergio Fue el primero que dijo Esa mamada No Fue el te chivo Que no Sergio fue el primero Que dijo Carla Midorica Y se empezó a aventar una chaqueta Se empezó a aventar una chaqueta Anda Lo dijo Carla Midorica Si estás bien pinche enfermita Si también este güey A la Sam le puse Le dice Gabriel Discarda No es cierto güey Tú sabes que inventó El contexto de esa mierda Yo nada más dije Vizcacha Y tú dijiste Vizcarda ¿Por qué está aquí? Porque está Vizcay Ricarda Gabriel Ismael Torres Contreras Oh yeah Saquen el cur de ese pendejo Que pone su nombre completo Tommy Libet Hola Mr. Swaybont Al chivo lo cuquearon Comor Comor Vete a ver Te coqueadas Miren A ver güey Si güey Si Si güey Ya deja de grabar ¿no? Si güey Lo engañaron con Israchan Y no tiene nada de malo güey Ahí les va Ahí les va Les voy a dar otra noticia Quiero que pongan mucha atención Pues si Rachan ya no viene Hermita dirección Venustiano Carranza Entre calle 50 Calle 55 Ya no dices nada Eso que güey Pues da otra noticia güey Como el otro Recuerden 9 de agosto Invita Al swinger de la caballa No güey La neta si O sea El chivo terminó su relación Porque Encontró a su novia Cogiendo con Israchan Y ya Israchan Por eso ya no se aparece güey Por eso no se aparece No No pero nada No es cierto La neta me saqué O onda güey Porque Pues Israchan Siempre me dijo que Porque encontró a su ex Dereándose con el último Vídeo de Israchan Si No 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 Israchan siempre me dijo Que pues Pues que era más Nomás él y yo güey Y pues Se terminó besando Este pendejo Y hizo que nos peleéramos Porque un trío amoroso Nunca funciona Entonces ¿Por qué te peleas Con la miradilla Y el brody güey? Es que güey Hermano Es como una película Cabrón Literalmente Esto es cine güey Es poesía Pendejoso Ustedes no están viendo Pero este arco argumental Es poesía cabrón Aquí hay un triángulo amoroso El brody Cana a mi lorilla Y te chivo güey No entienden la magnitud De ese pinche Esa poesía güey Estamos en una pinche obra De Shakespeare cabrón Esto va a terminar Con alguno de ellos Dos muertos Muertos Por el amor de una dama güey Miren Pongan atención ¿Qué? Y Gil Vázquez Morales Capítulo El arte del sim El arte del sim Pero no Ya dejen a mi bro Gil Ya déjenlo Él está bien Ya Pero porque el nombre completo Güey No mames A la bebé Carla si te parece lindo Mite chivo Lindo Si se te hace lindo Te go Ya ya Bueno Ya regresando al tema Este Es que nos desviamos mucho Con el chat Es lo que mucha gente Luego comenta Chivo y el brody Van a jugar el juego De la galleta Y quien gana Se queda conmigo Esa está bien pinche loca Ya no Está comentando Muchas pinches cosas Ya bien locas Se está excitando el brody En el chat El brody El arte del sim P2 Miren Ya Algo que comentaban mucho Y se los quería platicar Recuerdo Que quedamos En que íbamos a hacer Los episodios en jueves Para que el viernes Se publicaran En estos días Pues se les avisa Con anticipación De que no se va a poder En ese día O esa fecha Porque se va a recorrer Por algún tema Personal Vamos a seguir haciéndolo El siguiente jueves Si se va a grabar En jueves normal Para que no se saquen de onda Y la gente que comenta Que se saca de onda De que estamos Ya estamos haciendo Todos los episodios En vivo Y no se graban Les molesta Porque pues Interactuamos con el chat Pero la gente Que paga miembros del canal Puede ver el episodio Solamente con el chat La gente Que no paga Y que lo ve ya publicado Normal Lo ve como un episodio Relajado Y Y Normal Entonces Pues para que no se saquen de onda Pues así se mantiene Para que también Los miembros del canal Tengan todavía esta parte De tener que aguantar Si quieren ver el episodio Con el chat activo Con todas las donaciones Y todo Es lo que ganan Por ser miembros del canal Que es otra ¿Cómo decirlo? Otro beneficio ¿No? Ya, ya, ya Entonces así nos vamos a manejar Ya, ya La muñeca fea Y ahorita que viene lo del show web Nos vamos a estar muy activos Para que se estén al pendiente Los miembros del canal Con las cosas que vamos a subir Porque yo sé que mucho Harían un capítulo Con De Tecigmas O de Teotakus ¿Cómo se te gustaría Que hiciéramos unos personajes? Tecigmas no creo Porque siempre somos Tecigmas nosotros Carla Midoriya Se unió a Papu Pro Ay, ahora se trae Paru Muchas gracias De Teotakus No sé, güey Posiblemente Teotakus Es un buen Es llamativo Porque los personajes Que ahorita tenemos en No, no personajes Conocidos, perdón Son los alucines Los educados Y pues los reyes magos El rey mago Con el Santa Claus, ¿no? Ah, sí Con el Santa Claus Entonces La verdad es bicho Santa Claus Bien misógino Güey, todos mis personajes Son misóginos, güey No mames Oye, es que Escondes Te muestras Tu verdadera puta cara Con un puto personaje, güey Así me Muestro mis verdaderos Pensamientos Con un personaje Oye, ¿por qué también Tus personajes Todos son gays? Todos tus personajes Al final del episodio Se meten Un pinche pado De escuelas A la cola Ah, pues porque así es El personaje, güey Sí, pero Dense cuenta Que nunca han visto A los educados Junto con los alucines En un mismo lugar, güey No, cabrón Hola mis tecínicos Les doy Mines ¿Qué? Mines Ya que no podrían La convivencia Bueno Se te agradece la donación Y pues Gracias, gracias Esperemos cuando ya Lo tengamos La grabación Y aparte no es convivencia Es show Es show Es show Ah, ese día también Vamos a llevar merch Y pues al final Aunque nos regañen Los dueños del lugar Vamos a firmarles La merch Todo Y aparte de eso Vamos a salir A besarnos a cada uno Pero Pero pónganse rifados, güey O sea Como Como es show Al final Si quieren que se les firme algo O una foto Que sea todo en chinga, güey En las convivencias Si hay tiempo Para que un güey Llega y diga Cámara Ya me tomé tres fotos Ahorita quiero una foto Con mi prima Y con mi hermano Y que los tres Salgamos haciéndole así En la convivencia Si hay tiempo Para hacer ese tipo de cosas En el show No va a haber chance De que estemos Todos los días Entonces Aprovechen para sacarse La foto Una buena foto Ok Mis CP brothers Entonces Pongan atención Todo rápido Y organizado Más que nada Para no molestar A los dueños del lugar Pero ¿Por qué? Pero Para que aún así Se vayan con su Con su merch Con su merch O su foto Pues si ya tienes la merch Con un besito De te chivo Un beso de te chivo Que les pegue el herpes En el hocico El te chivo Un abrazo de te pubert Un buen abrazo de te pubert Un apretón de nalgas A las morras Por parte del pubert Exactamente Un apretón de cula No, pero como es Pinche duvalinazo De pubert a las rucas Así que se agachan Y Desde la línea Aparte, ¿qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer al pubert? Es menor de edad No pasa nada Yo le dije al pubert Tienes 17, cabrón Todavía tienes un año Para violar a alguien Y no te hagan nada Todavía tiene un año Sí, o sea Si quieren Las morras Después de comprar Las morras Un año Para violar Te digo Si quieren Las morras Sí Pubert puede pasar Así a sus asientos Y hacerles un duvalin Desde la línea De la cucuy Hasta la raja Un chequeo de COVID Así en la chichita Tranquilo Relajado Lo disfrutan Todo tranquilo Todo relax Y es un Algo bueno Algo didáctica No más que no Vaya el Sergio Ah, sí No hay pedo Mientras se venda Todo Yo no voy Si quieres Para que no te saques De cuadro Yo no jalo Yo no jalo Mucho pedo Bueno Este podcast También era muy importante Sacarlo Porque Vamos a platicar Muy Directamente Y muy proporcionalmente Hablado ¿Eh? ¿De qué vas a hablar, güey? Ya se me olvidó No, este podcast La neta Quería mencionar Algo bien cabrón, güey ¿Qué, qué, qué? No, la neta Es algo bien cabrón, hermano Se me olvidó A ver, déjame acordarme Se me olvidó, güey Una vez así Una morra, güey Bueno Estábamos yendo A nuestros clases de inglés, güey Nos dice Nos dice Bueno, a todos A todos, ¿no? Nos dice No, es que Hay algo que nunca Se me va a olvidar Y todos ¿Qué, qué, qué? Dice No, pero no es que neta Nunca se me va a olvidar ¿Qué, qué, qué? Y ya que está hablando Como que se le va el pedido Y dice Ah, no vaya Se me olvidó No, no, no Esa pendejada ¿Qué, güey? A ver, todavía como Hay algo que nunca 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 ¿Pero qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? No, porque se me olvidó ¿Qué les iba a decir? ¿Qué, qué, qué? Ya se me olvidó Van a invitar al Menta Ah, el Menta es un El de Sí, el del video del Espartaco, ¿no? Tómame Ni le hablamos, güey ¿Qué lo vamos a invitar? Aparte, no es como que Bravo Gabo Bravo Gabo Bravo Bravo Gabo Bravo Gabo No, no parece como de Tijuana Es más como Brasileña Es que hombre, Brasilia Se ve que es de Brasilia el puto Es que sí tiene su afro acá chingón el Gabo Entonces sí pareciera como defensa de Brasil ¿Sí o no? Sí Sí pareciera Se ve como defensa ¿Qué, güey? ¿Puede de defensa de Brasil? Se ve como De la selección de Brasil Bravo gay Bravo co Gabo Bueno Entonces no lo conocemos No sabemos que Donde sea, pero pues Es de lo que en dos Sí, ¿eso qué, güey? ¿Eso qué mierda, güey? Es de Papulandia No mames Es como A ver, chavos El show cínico ¿Dónde se va a hacer? En Papulandia Chavos, chavos ¿Dónde se va a hacer? No, confirmamos el lugar ¿Dónde, dónde? Ah, lo va a hacer en Papulandia En En Loquendo City ¿Dónde, dónde? Es en Critico City En Critics Choice En Critics City ¿Dónde, dónde? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¿Dónde estamos en el show? En Papulandia En Papu Papulandia A la verga No mames A la verga Pero bueno Este ¿Cuándo el capítulo con Pueblo? Pues, este Cuando se grabe, ¿no? No, pero sí Sí se hace Sí se hace Ya en Puebla Ya no No nos dio tiempo Pero sí se va a hacer Sí se va a hacer Tranquilos Sí Take your easy Sí se va a hacer ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Sí 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 se va a hacer la CPC También uno con el marquito Es que es güerito, güey La neta Es bonito, güerito, chaparrito Sería el segundo rubio Guapo El segundo rubio El rubio guapo Que esté en el podcast Porque el primero soy yo Más chistes de estos En ¿De qué se sacó de onda? No mames Es que Es que Tenía pelos pelirrojos Cuando era bebé Se los juro Se los juro Cuando nació Tenía pelos así pelirrojos Ya cuando creció Se fue tostando Sí Es que yo Mucho tiempo Jugué fútbol Y en las canchas Te llenas de De poquito de tierra De domingos Los domingueros ¿Qué pasó chavales? Sean bienvenidos a otro video De domingueros Hoy vamos a humillar de nuevamente A Fofillo Hernández A ver Ya no terminamos de hablar De la putiza De la trans Ah sí Ajá Ya para finalizar Ya para finalizar Bueno No era trans Sí No, no es trans Ajá Léelo Léelo Te ves bien raro Con tu bigote De hecho conmigo Chive Dile al gomita A que te lo quites Gomita No mames No, no, no Sabe así hermano No mames Sí se me ve bien mierda Disculpenme No vuelvo a salir así Gracias por esos 50 pesos Minafer Dice Midoriya ¿Para cuándo capítulo Con los desconectados? Los desconectados Es el podcast pedorro De la Midoriya Y el Brody Pero nadie lo ve Sí La verdad Si nadie lo ve No me sabe Sí güey Mañana güey No nos sabía No nos sabía No es que No nos sabíamos Que tenías Este Si ya existe Esa colabo güey Fue cuando vinieron Entonces Esos güeyes Y el Brody Ah no Y el Sir High El Sir High ¿Y quién fue el pinche Prota del episodio güey? El Brody Pues el Brody güey Si no fue el Brody El Prota Literalmente El Brody Es el Prota Si es el Brody Ese cabrón Es el Prota Es el puto Prota El Prota Caca cabrón Ese güey Es el verdadero Y el Sir High Es el antagonista Sí güey La neta El pinche Brody güey Es el sujeto El Brody es El Origini Realmente el Brody Es el sujeto El verdadero Prime El verdadero Protagonista Cuando hicieron La palabra Pick Así de Allí empezó Mi pick En realidad Quiere decir Ya soy como Brody Porque Brody Es igual a Pick A Prime Caca cabrón Bravo Ad No mames Ya me mandó mi mamá A dormir Tranquilo Juan Dile a tu mamá Que no mame Que se aguante Carla Miró Ya falta apoyo Y también talento No mames No mames Te estás meando ¿Para qué pusiste eso Carla? No mames Ya sabes que son bien mamones Que le van a mear cabrón Te estás meando Hola soy la cuenta secundaria Del chiquis Necesito que me depositen Cien mil pesos Para una reconstrucción De quijada ¿Crees que si algún día Hacemos un pinche teletón Para juntar Para su quijada Nueve del chiquis Y juntemos unos cien mil pesos? Yo creo que sí No cien mil no Si juntamos a lo mejor Treinta mil pesos Y eso con mucha publicidad Que si sea en plan serio Que si se la Que si le pagamos Pero con muchísima publicidad No sabes cuánta publicidad Necesitaríamos hacer Y un chingo de menciones Así de que la gente De que los que vienen Al podcast Los grabamos con Donen Donen para que Chiquis Se reconstruya su hocico Actualmente Manu Gracias por esa donación De veinte pesos Te mando un fuerte abrazo Gracias amor Ay wey Pues tan solo Nuestra idea que Ya no hicimos ese video Porque muchos nos dijeron Que no wey Que en el Una vez Hicimos el chiste De que Se iba a hacer la película Del filtrador De Only Fans Que era el Techivo Que según Techivo Era como Spiderman Que se subía a la azotea De los edificios Así como Spiderman En la madrugada Enviar Enviar Así que descargaba un chingo De Only Fans De Telegram Y los reenviaba Así Y que era como el héroe Del condado Porque pues tú Ya no tenías que pagar Digamos el Only De D.D. Wins Y el chivo Ahí te va Ahí te va mi pupo Sí, sí, sí Y ya que en el sketch La idea Es que Íbamos a hacer un drama Pues un drama A nivel Hollywood Sinceramente Así un drama A nivel Midsommar Y al final El chivo iba a ser Funado por todas Las morras Con Only Fans Pero La idea era que Hacer un chingo De cameos El chivo y yo Teníamos la idea De que Así como que el chivo Está en la azotea Y dice Ahí te va mi mago Y que le llegaba El mago Así que el mago Está en su stream Oh, gracias Este chivo Por esa donación Oh, es el telegram De D.D. Wins Let's go Gracias, este chivo Y así como que Todos Entonces le dijimos A varios Amigos Creadores de contenido Muchos no han salido En Cínicos Algunos dijeron Que sí Y otros dijeron No, güey Me da miedo Que nos funen Es que están ¿Cómo vas a filtrar Un infante? Nos van a funar Es que los Como directamente Como si fuera real Ajá Y fue como no, güey Nada más es un Según supuestamente Incitas a que sí Pase, ¿no? Porque alguien va a querer Replicar el Yo soy el filtrador 10 cameos Con variantes Del chiquis Anda, le debemos Hacer algo así, güey Variantes del chiquis O sea, sí vamos A hacer ese video Y se O sea, la idea Que salían unos cameos Acá de De un chingo De youtubers Hasta de Tienes una idea La neta sí, güey O sea, eso Lo escribimos, güey Escribimos el El guión y todo Lo tenemos ahí Pero no salió Porque muchos creadores De contenido Les dio pelos No mames Y si me funan No mames Y si nos empiezan A decir de cosas Porque ustedes Empezaron con su Pinche chiste Y se Y se Y se Se va, güey Pero si era un Iba a ser como una mini película Un trailer Donde Todos necesitan un héroe Y me quito según la ¿Ves que Desde abajo de la cama Saca un maletín? ¡Oh! Pero Dice Santiago Tenorio donó 10 dolaritos Dice Pero si estoy Entonces los 100 dólares Si me pasa el face Pregúntase allá Para el Orólogos de blancos Si pas Si manda 100 dólares Ahorita Así que Mames Te la mandamos Al gabacho Te la manda Al gabacho Te paso el face ¿De quién? ¿De tu carnala? Sí, pero te lo mando En privado Los normis sensibles No mames Pero es que Si es entendible Es que si Está muy cabrón O sea Si es un tema Medio crítico No mames Si le preguntas Al Juan Cugniz No va a querer Que le filtren El only de su vieja No mames Ok we Pero si Íbamos a hacer uno Estaba muy cagado We la neta Pero bueno Ya nos funcionó Y pues Tenemos muchas ideas Chidas O sea Tan solo esa mamada Se me acabo de ocurrir Una pendejada Con lo de las variantes Del chiquis Podemos hacer una Una media película ¿No? Deadpool Deadpool y chiquis Chiquis burro Chiquis bestia Así en vez de Deadpool y Wolverine Es la burro Perro chango chani Chiquis bestia Chiquis bestia Un de en ese Chiquis así En vez de sacar Este ¿Pensaba? En vez de agarras De fierro Son de madera Son de madera De piche Y reborrochar Con su foto De Ah denme pito Denme pito Denme pito Ah denme verga Méteme el chile Embárrenme el chile en la boca Háganme así con la verga En los cachetes No mames No mames Este El irras Aguja dinámica Y masacre No Les dicen en España Aguja dinámica Y masacre No mames A la verga Que mamón Pero Ya ni hablamos de la pinche Esta vieja No mames Ya 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 Vámonos a la verga Muchas gracias por haber visto El episodio de hoy Espero les haya gustado mucho Ya saben Allá abajo Tienen el link En la descripción Para comprar los boletos Del show cínico Sábado 31 de agosto 8 pm Pero tienen que llegar temprano Para que lleguen a un buen lugar Compren Rápido hermanos Los que quieran ir Pidan prestados Saquen su tanda Lo que quieran Si Este Pero yo siento que esta semana Se vende todo Yo no creo que ni la semana Porque ya Ya compraron varios miembros del canal Revisé Y oficialmente Tenemos más de 100 miembros del canal No les voy a decir cuantos Pero más de 100 Si hay Entonces Pues pónganse pilas Pónganse pilas Hagan extensible No 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 Entonces Tenemos mucho trabajo ahorita No podemos hacer eso Espero que se llene Y podemos hacer una segunda fecha Y si se puede En un lugar Más grande Más grande Y más caro Putos No Mejor no No Muchas gracias A todos los que compren Ya La gente que ya haya comprado Y pues Súbalo a sus historias Estaremos reposteándolas Mandando O sea Que se filtre su código QR Para que Para que se les roben sus boletos Si filtre en el código QR Cabrones Y ya se mueran Para llevar a mi primo Acuérdense que por mi tragan Ah no mames Que pedo Si es por ti Entonces vayas a la verga Por tu culpa Como diario pescadillas Si es por tu puta Vayas a la verga Si por mi tragan Es que La cara Mira siempre Contesta así Que Ah que bueno Está chicos Así como que Siempre es bien buen Pero Acuérdense que de mi Tragan Acuérdense que de mi Tragan Putadas Ya saben Si no llega Si al final Hacemos un Kendrick La mar Va a ver un show erótico Con mi Rachan Y se va a ver un podcast De dos horas y media De Sam Con Hi Kylie Pero bueno Ahora si Los pasamos a retirar Ya saben Los queremos mucho Y los vamos a ver Este fin de mes Cuídense Besos de su cucu Yo fui Ricardo Mejor conocido como El Chivo Y yo Sergio Ya saben Que cada que se para Apagar el stream Yo Pues les canto Hoy les voy a cantar Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes